Miserati XXX Sus medidas son 110-6199, todo natural, y mide 1 metro 63 con un peso aproximado de 167 libras 76 kilos. Nació el 8 de enero de 1986 en Kingston, Jamaica, de signo zodiacal, Sagitario. Trabajó como enfermera antes de su gran debut. En 2011, con una edad de 25 años, debuta. En 3 ocasiones ha querido reducir su contorno de pecho, pero los médicos no han querido. Le gustan los hombres blancos, pero ha tenido más novios de color debido a que ellos no se intimidan con su presencia. Ha rodado más de 132 escenas y todavía se encuentra activa. Si el video te gustó suscríbete y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.